ODS-7 para la energía asequible y no contaminante. Tomando en cuenta que a nivel mundial el suministro y consumo de energía eléctrica representa la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y que todavía existen millones de personas sin acceso a energía confiable, debemos trabajar hacia un mundo donde la energía sea más disponible y sostenible. Esto va en línea con nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo o la Ley 1-12, la cual plasma la visión país. Esta visión es a largo plazo y establece los lineamientos y las políticas públicas necesarias para que República Dominicana se desarrolle de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserte competitivamente en la economía global. El tercer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo procura una economía sostenible, integradora y competitiva. Y para lograr esto, uno de los objetivos que se plantea es la obtención de energía confiable y ambientalmente sostenible. El presidente ha anunciado el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono al año 2050, lo que implica un enorme reto de fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de fuentes renovables de energía, del desarrollo de un mercado de biocombustibles y de la eficiencia energética y un transporte limpio. Todo lo anterior también forma parte de nuestras metas al 2030 plasmadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Igualmente, a finales de febrero, se firmó el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, respondiendo al mandato legal de la estrategia, y con este se llegan a consensos para ofrecer a la población un servicio acorde al ODS-7, de energía asequible y limpia. Este diadón, organizado por Nature Power, ayuda a la consecución del Objetivo de Desarrollo del Sostenible Número 7 y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Disfrútenlo y muchísima suerte a todos los equipos. Gracias por ver el video.